SUGIC, soluciones TIC rentables y eficientes. Noticias o anuncios. Si deseamos dar una noticia o enviar un anuncio a un grupo de agentes pertenecientes a un área o proyecto, basta con ir al menú Administración y luego Anuncios. Al ingresar, veremos los anuncios que hemos creado con el proyecto o área asociada. Para crear un anuncio o noticia, basta con llenar la información requerida, como título, mensaje y proyecto afectado. El nivel de accesibilidad define quiénes podrán ver el anuncio. Luego de crear el anuncio, este aparecerá en toda la ventana de la mesa de servicios. Para cerrarlo, solo damos clic en la X de la parte superior derecha y podemos seguir trabajando.